A otros niños, ¿no estoy invocando la oscuridad? ¿Qué dices, Freddy? Sí, sí, estamos implícitamente invocando a esos espíritus. Siempre ha visto miedo en ti. ¡Ah! Ya la intención misma es arriesgarse. Tú ya estás produciendo una sensación que no es luz, porque es miedo. Exacto, porque el diablo dice que está como león sujento buscando a quien devorar eso, dice. Entonces está esperando ese instante que alguien le abra una pequeña puerta, alguien que le dé una oportunidad. No lo hace, tal vez no sabe todo lo que está pasando espiritualmente, pero sí está abriendo esa puerta para que el demonio lo aproveche y pues ocasiona, porque las consecuencias después de ese niño no solamente es que se ha disfrazado con sangre y punto. Hace poco atendíamos el caso de un niño que de verdad tenía miedo, muchísimo miedo a la sangre, ya tenía como 10 años, pero ¿qué había pasado? Que a sus 5 años le echaban ketchup en su cuerpo. Pero traumatizas para siempre. Exacto, y toda la familia se reía, porque eran adultos, ¡Ah! Miren cómo llora, cómo sufre con el ketchup! Y le echaban más ketchup, pero el niñito no entendía que eso era ketchup o que era sangre, simplemente el impacto en su mente ha sido tan fuerte que el trauma que le han dejado. ¿Qué cosas, cómo estamos disfrazando a los niños ahora? ¿Cómo están absorbiendo? Como adultos nosotros lo vemos como un disfraz más, pero el niño, ¿qué está absorbiendo? Esa persona decapitada, esa persona que está con sangre, esa persona que está mutilada, esa persona que es un monstruo, un zombie, que está entendiendo en su mente. ¿El miedo es una puerta para la oscuridad? El diálogo va a producir cualquier tipo de puerta que se abra. ¿Por qué? El miedo es la oscuridad. El miedo es la oscuridad. Porque dice la Biblia, no temas, confía, dice, ¿no es cierto? Entonces, si el miedo es la oscuridad, y cuando me estoy disfrazando, salgo a producir miedo... Está siendo oscuro. En realidad, si pudiéramos resumir todas las emociones que existen, en sólo dos, tendríamos el miedo y el amor. El amor siempre te lleva a la luz, porque el amor une, unifica. El miedo separa. Entonces, vives la dualidad muy profundamente en el miedo. Por eso es que la lucha que tenemos que hacer es volver al amor siempre, volver a la luz. Exacto. Puedes disfrazarte con amor. O sea, yo me disfrazo de Frankenstein, o no sé de qué me podría disfrazar yo, de Miss Piggy, pero igual, me disfrazo todo y salgo a asustar. Yo lo estoy haciendo con amor, pero estoy produciendo temor. Ese es un sentimiento negativo. Sin embargo, depende del estado de conciencia, que ese es un punto importante. O sea, podríamos hacerlo, volverlo, un acto psicomágico también. ¿Cómo es eso? Dentro de la psicología transpersonal, se trabaja mucho con la teoría junguiana, que habla sobre los arquetipos. Sí. Que tiene mucho que ver con las simbologías universales. Entonces, si tomamos el arquetipo de la sombra, representada por todos los monstruos existentes, en los que podríamos disfrazarnos en Halloween u otras fechas, y la tomamos también como una representación que estamos haciendo nosotros mismos, de nuestra propia sombra, y más bien pactamos con nuestra sombra, es decir, la abrazamos, dejamos de tenerle miedo, y hacemos como un pase psicomágico para poder enfrentar nuestra propia oscuridad. Puede ser algo mucho más interesante, porque esto de que sea burlesco, también tiene que ver con cambiar, digamos, el vórtice del miedo, relajarlo, y más bien mirarnos enfrentados a nosotros mismos, con este personaje que estamos decidiendo representar como si fuera nuestra propia sombra, pero para trascenderla. Ese es el sentido después, como reírnos también de ese monstruo que está ahí adentro, y empezar a hacer este trick and treat, este truco y pacto también, pero con nosotros mismos, porque si no, esa sombra lo que hace es volver a implantarse, si no la reconocemos. Eso cuando tú estás trabajando contigo mismo. Eso es claro. Pero ¿qué haces cuando estás trabajando con una criatura? Yo tengo un nieto ahí, mi hija estaba pensando disfrazarlo, y me asustaba un poco, porque claro, genera un poco de temor, que estás trabajando con una criatura que no tiene ninguna noción de todo esto, pero que está siendo parte de él. No es un ritual, en todo caso es una festividad, digamos así. Claro, antiguamente en realidad se utilizaban máscaras, que era una forma de espantar a los malos espíritus. Esa era la función del disfraz, después eso ya se convierte en todo el comercio que existe ahora. Pero también la máscara era para ocultarse, para que no te reconocieran, y poder ser libre de hacer cosas, digamos, que no harías con tu cara normal. Estás oculto, parte del carnaval era eso. Ya, del carnaval. Entonces puedes beber y puedes tocar mujeres. Claro que sí, claro que sí. El anonimato. En el anonimato, esa es también la máscara, ¿no? Pero también el trick o trick viene de Europa, cuando el Día de Todos los Santos se traslada al 2 de noviembre, entonces la gente pobre iba a las mansiones de los ricos, y les decía, yo puedo orar por tus muertos. Sí, Entonces ellos recibieron los pancitos con pasas, entonces les daban de comer, entonces esta gente pobre oraba por ellos, y ahí viene el trick or trick en realidad. Un anciano. Recibir comida a cambio de rezar por los muertos. Un anciano amigo mío, que tenía una visión que iba más allá de lo que nosotros vemos, decía que él creía, porque lo había visto, que en algún momento de su vida estaba viajando, y justo era el día de los muertos, y que vio como del cerro empezaban a bajar almas de mucha gente, y decía el soldados. Cuando luego revisó en la historia, vio que en ese lugar había habido una batalla, y que se estaban levantando de pronto los soldados que habían muerto en esa batalla, y eso era por tu pisa, por ahí. Entonces él decía, no, yo creo en todos los santos, y creo que vienen, porque los he visto yo bajar. Entonces, al final esto es una incógnita absoluta. ¿Qué deberíamos hacer? La Biblia, en realidad dice que solamente morimos una vez, y que los muertos no van a retornar, y está diciendo bien que son estos espíritus, los demonios, que se van a aprovechar justamente de eso que estamos esperando, y pues van a venir en forma de esas personas que están esperando. Yo no lo invoqué, pero como he esperado, se aprovecha, como el dato decía, está como el león sujiente buscando a quien devorar. O sea, no ha venido mi papá el año pasado. No ha venido, ¿no? Siento decirlo, pero eso es lo que dice la Biblia, que los muertos mueran una sola vez, y solamente Jesús se resucitó dentro de los muertos, para justamente darnos vida y vida en abundancia. No, o sea, ustedes no celebran este Todos Santos, ¿no? La iglesia evangélica no celebra, ni tampoco Halloween, ni se ponen ropa, ni nada, ¿no? No, no, porque ya tuvo la oportunidad de ser humano acá en la tierra, para poder hacer lo que tenía que hacer, porque dice, perfecto amor, echa fuera el temor, el temor que está hablando hace un instante, y dice, perfecto amor, es Dios mismo, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder hablar con él, de poder entablar con él, no como un ser que está lejos, sino como un amigo, de ese verbo que te hablabas al principio, no es solamente una palabra, sino es un ser real, encarnado, con el que puedo reír, bromear, hablar, y que me vaya acercando, y entonces esa es la oportunidad que me da, para poder tener esta oportunidad ahora. tú me has dicho ahora que no vienen los muertos, no vienen, se han ido y se han ido. Yo te digo lo contrario. Tú me dices lo contrario. Yo te digo lo contrario. ¿Qué me dices? No solamente en el Día de los Muertos, en cualquier momento tú puedes invocar un alma de alguien que ya vivió, y tú puedes, digamos, si tú haces un altar, el altar es muy importante, porque es un lugar donde estás, digamos, demostrando tu intención. ¿Esa mesa que hacemos? Esa mesa con la foto, la comida y todo. Claro, hay familias que ponen las tantahuahuas, ponen las cañas de azúcar, ponen las cebollas en flor y todo eso, y están armando como un altar, porque su intención es alimentar a los que ya murieron, y hacerles notar que todavía se los ama, que todavía se los recuerda, que todavía se los recuerda. ¿Pero ellos llegan? Claro que sí. ¿O es solamente una energía propia de lo que quiero que suceda? No, tu intención y propósito, eso es lo principal, todo lo que hacemos. Pero mira lo que me estás diciendo, porque yo me quiero morir y me quiero ir, ya no quiero volver, o con toda honestidad, ya no quiero volver, que me van a hacer venir cada noviembre otra vez, a ver qué joven no ha hecho la cámara, pero no, ya no quiero, es hasta duro pensar que estás atrayendo otra vez a tus muertos. Mira, tu padre ha sido un ser muy amoroso, y todos en esta ciudad somos testigos de eso, porque dio voz a los pobres, ¿entiendes? A los necesitados. O sea, tu papá es una bendición de hombre para mí. Gracias. Entonces, si tú quieres realmente nutrirme, ese todos los santos, entonces prepáralo en su sopita favorita, prepárale algo, digamos, en tu propia mesa, que se vuelve a tu altar, y le invitas a comer, y le dices, papito, te amo, te amo, y te recuerdo muy bien. Estoy invocando su energía. Claro. O todo aquello que él representó. Y su energía no desaparece, y eso nos mostró el Señor Jesucristo muy, muy, muy recientemente, cuando resucita. Cuando él resucita, nos muestra, digamos, que el cuerpo físico, sí muere, pero el alma de él no. Por eso pudo volver. Y que se presentó inclusive. El alma de tu padre, no va a desaparecer para siempre en un limbo, no. Continúa en alguna otra dimensión. Nosotros somos... Una clara es que cuando Jesús resucitó, no volvió solamente como alma, sino volvió en carne, físicamente. Pero antes se presentó, antes se presentó, y le dijo a, hasta no ver no creer, Santo Tomás, le dijo, sí soy yo, y tuvo que tocar algo físico. ¿Puedo tocar tu llaga? Le dijo, y mete el dedo en la llaga, Tomás hasta no ver no creer. O sea, se presentó físicamente, no solo espiritualmente. No solo espiritualmente, porque pudo comer, inclusive en la mesa, él dio gracias por los alimentos, con las personas, pudo caminar al lado de ellos, pudo hacer tocar, O sea, no el espíritu. No el espíritu, volvió físicamente. Bueno, he escuchado a los dos caballeros. ¿Vuelven los difuntos? Más bien, bueno, lo que hacemos es una conmemoración y una ofrenda, en la cual todos nuestros ancestros, desde ese lugar de invocación, por supuesto que tienen un retorno, pero a nivel energético, y de esa manera es que se alimentan, o sea, no es que van a comerse la sopa de forma física, sino que es una absorción energética, y es un alimento espiritual también. Entonces, el ofrendarles todo lo que les gustaba, ya es una manera en que la memoria los haga presentes y empecemos a trabajar como en otro tipo de espacios dimensionales, que no es este 3D, donde no existe tiempo y espacio. Exacto. O sea, solamente nosotros concebimos una línea del tiempo recta, pero es circular. Entonces, en realidad no existe ni vida ni muerte, solamente son pases de dimensiones con todo el tiempo. Vamos cambiando de dimensiones, nada más. Yo lo que creo es que nos ponemos en contacto con la energía de ese ser, no con su espíritu como tal, sino lo que él representó cuando lo invocamos a mi padre, de pronto se activa en nosotros esa solidaridad que él tenía, infinita, esa energía que él nos daba. Si lo invocamos nuevamente, de pronto, no sé, nos conectamos con ese amor que tenía hacia las personas desprotegidas. Entonces, creo que más que traer su alma como tal, porque nosotros somos muy de blanco y negro, ¿no? Viene su alma. Más que traer su alma, traemos toda esa energía que ellos están, han cargado en su vida. Entonces, sería preocupante invocar o recibir a una persona que no ha sido muy buena, no sé, me pregunto. Claro, no es bueno, pues, porque viene con su energía cargada de oscuridad. Ay, pero ¿y cómo puedes saber que, digamos, tu primo ha sido un canalla, asesino, violador, y no le vas a hacer una mesa en este Todos Santos porque ha sido un sujeto así? No, pero también le va a hacer muy bien esa alma que ha sido mala, que tú le bendigas y le desees bien y pidas al gran espíritu que ese ser pueda volver a la luz porque todos somos hijos de Dios. Que debe ser el que más más necesita, Todos somos hijos de Dios y muchas veces cometemos errores en algunas vidas, cometemos errores graves, pero no por eso dejamos de ser en nuestra alma divina seres de luz, simplemente que hemos cerrado en algunas vidas. Cierto. Este, último ya tengo que casi irme. Sí, tiene lista el material, ella es genial, siempre lo logra. Vamos a ver el material, por favor, gracias Carla, eres una gran productora, adelante por favor. Es a partir del día de hoy, ¿cómo es? Bueno, lo que pasa es que históricamente esto viene de equinoccios atrás, ¿qué son los equinoccios? Son alineaciones de planetas, son cosas que pasan en especial desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre que es el día de los muertos. ¿Qué es lo que sucede? Hoy 31 de octubre desde las 12 de la medianoche hasta el 2 de noviembre Satanás está en todo su furor. ¿Qué está haciendo él? Él está empezando a recolectar espíritus débiles y así las familias quieran disfrazar a su niña de Fresita, de Barney, de Niki, de Mouse. Están haciendo inconscientemente un ritual, una adoración hacia Satanás. ¿Qué es lo que pasa? Puede que no sea con mala intención ni que le vaya a pasar algo malo, pero indirectamente está haciendo una adoración. Futuramente, ¿qué puede pasar? Los niños se enferman, empiezan a pasar cosas muy extrañas que uno dice ¿pero por qué? Cuando nosotros los grandes también hacemos eso, pues también suelen suceder cosas muy malas. Estamos empezando en la era del demonio y de Satanás de aquí hasta el 2 de noviembre que es el día de los muertos. ¿Hay unas celebraciones hoy como tal, desde hoy? Claro, hoy es el aquelarre, el aquelarre y la reunión de las brujas celebrando la llegada y la fiesta hacia Satanás. Una joven que es parte de los grupos de oscuridad, ella dice que el momento que se disfrazan las criaturas inconscientemente se hace una especie de adoración a estas entidades de oscuridad y que después los niños se enferman y puede pasar muchas cosas y nadie relaciona con el disfraz que hubo ese día. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Tu opinión? Estamos abriendo, yo insisto en que abrimos las puertas esas y que los demonios sí se van a aprovechar de ese tipo de jueguitos y ese tipo de bromas, ¿no? Entonces, él vino para robar, matar y destruir, va a robar tu paz, va a robar tu familia, va a destruir lo que tienes ahí adentro como tus sueños, tus aspiraciones y pues el objetivo del diablo es ese, él se va, es más, él ni siquiera es el típico ser de los cuernitos sino se disfraza, dice, de ángel de luz justamente para mostrarte que es bonito para engañarte y hacerte caer en su trampa, eso es lo que dice. Pero también tengo buenas noticias, no todas son malas ni todo, sino, dice por ejemplo, estoy leyendo el libro de Efesios capítulo 6, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé fuerzas necesarias, protágense con la armadura de Dios que les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual, por lo tanto, protágense con la armadura completa y así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin, simplemente es eso. ¿Y cuál es la armadura? Mi relación con Dios y cuando voy hablando con Él, Él me va por bien a través de su Espíritu Santo una nueva armadura. ¿Cuál es la armadura, Pedro? En realidad, hacer que Dios sea tu refugio, sea tu refugio. Si tú estás unido con Él, realmente como Él dice, estás protegido. El amor es una armadura. Definitivamente. Y también tú puedes crearla con tus pensamientos propios, tú puedes, por ejemplo, ponerte un cristal blanco en donde esté tu cuerpo, en la parte de abajo, tu alma en el medio y Dios Padre y Madre en la punta del cristal y tú puedes generar eso y estás trabajando con el cuerpo etérico, estás trabajando con las energías etéricas y tú puedes rodearte de eso y sentirte totalmente protegido. Claro, así es la voluntad de Dios. El óvalo de luz de Serapis B. Sí. ¿Cuáles son las armaduras? A mí me parece que es el estado de conciencia. Y el estado de conciencia puede implicar también volverlo ceremonial, trabajar todos los cuerpos, etcétera, pero en realidad es un desenvolvimiento diario. O sea, estamos en realidad, todo es un rito iniciático. Claro. para ir ascendiendo o involucionando. Así es. Y me parece que tampoco hay que darle un contenido tan inquisitorial a esta fecha porque no es una casa de brujas, o sea, no volvamos como a ese lugar, sino más bien tratemos de darle otro tipo de connotación porque de lo que se trata en este momento, justamente como hablaba Pedro, resignificar este concepto de muchas cosas de muchas cosas que hemos como que puesto en un lugar de monstruosidad como la bruja, que más bien es la mujer empoderada, de ahí viene Bruxa, ¿no? La mujer empoderada, vidente, herbolaria, curandera, partera, que más bien la humanidad ha tenido el privilegio de poder fomentar y todavía estamos en ese tránsito, entonces, más bien, agarremos ese símbolo y lo tratemos con el respeto que merece. Entonces, creo que eso también es algo importante. justamente desde el otro lado del hemisferio en Beltane se hace un fuego que se llama Walpurgis, que es el fuego más grande del año, que más o menos es en mayo y este fuego representa a las brujas que han sido quemadas, entonces, es una forma de rememorarlas también porque todas estas brujas son nuestras ancestras, son nuestras madres, son nuestras bisabuelas, de ellas venimos y también estamos en esta posición de empoderamiento gracias a su saber y su conocimiento hombres y mujeres, no solamente mujeres. Es cierto, es cierto. Sin embargo, yo no querría santificar a las mujeres, somos únicas, perfectas, seres humanos, fantásticos, porque justamente la experiencia que yo les comenté de esta persona que decía vamos a ir a desenterrar y vamos a meter y lo vamos a someter a tu marido y vas a ver cómo vamos a quitarle la voluntad y todo, era una mujer, entonces así como hay mujeres que trabajan en luz, hay mujeres que trabajan en la oscuridad, ¿no es cierto? y eso es lo que hay es de temer. ¿Qué hacemos en este Halloween entonces? ¿Qué opinas tú? Ya no es contra sangre ni carne sino contra estos espíritus, ¿no? Entonces durante ese tiempo primero como papás es informarnos y tener una información válida de lo que está pasando, ver qué está haciendo y ver también las consecuencias estas que hace un instante hablaba de este niño que recibió el quechua, el impacto que va a tener el impacto que va a tener porque estamos desensibilizando a los niños frente a lo macabro, entonces ese niño cuando sea adulto y ve a una persona accidentada en la calle no va a hacer nada porque ya se acostumbró a la sangre, entonces existe una consecuencia inclusive en la forma como va a percibir el dolor y el sufrimiento de sus propios seres queridos. ¿Qué hacemos para este Halloween? Bueno, yo, para mí, a mí me parece importante que sea más bien un acto psicomágico, ¿no? Si ya estamos dentro del tono burlesco de Halloween, más bien tratemos justamente eso de enfrentarnos con nuestra propia sombra y sí, siguiendo las tradiciones más antiguas que nos representan en nuestra coyuntura, demos la bienvenida a estos ancestros con lo que representaban para ellos, demos la bienvenida a su energía. Eso es todo santos, pero el Halloween es todo de disfrazar a nuestros niños y todo. Sí, justamente esto, que sea más un acto psicomágico para poder reírse de nuestra propia oscuridad pero con estado de conciencia, que ahí cambia totalmente el formato. Esa es la diferencia. ¿Y cómo hacemos que la gente tenga esa conciencia? Yo te puedo decir cómo, por favor. Por favor. Ya te lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Por favor. Todo está en el propósito e intención que tienes en el momento de disfrazar a tu niño. Si tú a tu niño le explicas, digamos, esto es para jugar, esto es un juego y vamos a ir a divertirnos. Vamos a hacer reír a las personas, no vamos a ir a hacerlas asustar. Claro, tu intención es en realidad mofarte de la oscuridad y que el niño no tenga miedo a ella. Que hasta podría ser positivo eso, la intención, digamos, ha sido ponerle quecho como contó en el brazo y reírte del niño. Tú estás en oscuro, estás en la oscuridad, te estás mofando del niño, estás haciendo daño. Pues la intención y propósito que tienes es lo que fija qué es lo que está pasando en ese momento. Exacto. Pero no puede ser, digamos, que tú inconscientemente lo disfraces y automáticamente te conectes con la oscuridad. No es así. Ya. Ella toca muy bien la palabra conciencia. La palabra conciencia es lo más importante también porque en tu intención y propósito está la conciencia que tienes con respecto a eso. Entonces tú cualquier acto lo puedes realmente santificar o diabolizar. Exactamente. Tú lo puedes elevar hacia la luz, sacar de la oscuridad hacia la luz o lo puedes denigrar y oscurecerlo más. Total. Todo tiene que ver con el astral bajo y el astral elevado. Y como tú actúas para eso. tú tienes buenos sentimientos. En el astral bajo tú tienes emociones oscuras. Hay que saber dónde uno está ubicado. Ya estás ubicado en tu plexo solar o tu corazón. Esa es la decisión. Tu oscuridad o tu luz. En tu mismo cuerpo está el secreto de eso. Hacer que tu niño se disfrace con alegría. Tú hacer todo este proceso si es que lo vas a hacer, si es que has decidido hacerlo, hacerlo con amor, salir a la calle a jugar y reír con otros niños y no para asustarlos, recibir los dulces y no generar polémica, que no haya envidias, que no haya ese tipo de sentimientos negativos, que todo esté lleno de sentimientos positivos. Esa sería la gran diferencia. Que la gente de dulces se esté entregando dulzura, que se vea todo desde esa perspectiva. Si es que van a decidir, como ya veo que tremendas publicidades estoy viendo aquí en los periódicos, como ya veo que hemos adoptado esto, lo haremos desde la luz. Claro, que sea un intercambio y una ceremonia también. O sea, un poco, si vemos la fiesta en México, más bien es como una elevación también de ese tránsito con el miedo y volvamos a la ofrenda, incluso en Halloween. Si vamos a recibir algo, más bien lo tomemos como una fiesta de compartir, de agradecer, de devolver, más allá de su formato comercial. Exacto. Claro, y tienen toda la razón. Bueno, ha sido muy, muy enriquecedor haberlos tenido a todos estos psicólogos en mi programa. Muchas gracias. ¿No es cierto? Y ha sido, yo creo que, muy clarificante para la población. El libre albedrío es nuestra máxima opción. Usted puede o no puede hacerlo. Así que ahí está su decisión final. Muchas gracias, Freddy. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Pedro, querido, de nuevo, muchas gracias por estar en el programa. Y ha sido un honor conocerte, de verdad. Yo quiero trabajar más contigo. Ha sido un gusto. Gracias. Y reitero, usted decide, usted tiene la última palabra, pero no hay hecho malo, sino, y si viene acompañado de una energía y de una emoción positiva. Así que haga todo con amor y sin duda la oscuridad nunca lo alcanzará. Un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!